El Cádiz va representando a Mágico y a usando Caña, muchísimos de los grandes jugadores del equipo amarillo. Sí, 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 de acuerdo perfectamente. Pues ese es Chirigota. Nos hicieron pasar un rato muy agradable, muy simpático. Así que a ver ahora con qué nos sorprenden con este regreso del futuro. Desde Conil, con letra de Manuel Ramírez. Con este transporte que parece que está ahí en el forillo que ha llegado hasta Cádiz. En el hogar del pensionista del futuro en el 2072 ha colgado un cartelito donde pone, se organiza una excursión. Viajaremos por el tiempo al pasado, medio siglo para atrás. Que viajara Benidorm por el incenso se pasó de moda ya. En el precio va incluido el desayuno, típico de mi juventud. El tradicional paquete de dorito y una lata de remol. Además disfrutaremos en una plaza del clásico botello. Pero el lote en este caso es un zumito. Y la pastilla del cintrón. Y dije yo, vámonos que vámonos. De malos mayores, no puede haber nada mejor. Volver y ser bien joven. Quiero volver para sentirme bien joven. Que todo el mundo alguna vez ha pensado que hiciera volver al pasado. Sabiendo lo que ahora sé. Volver y ser bien joven. Quiero volver para sentirme bien joven. Para buscar a mí es y decirle cariño, lo siento. Cariño, lo siento. Te va a morir tú antes que yo. Pero hay una norma para estos eventos. Prohibido contar futuro acontecimiento. Podría joderse el espacio y el tiempo. Y destruiría al mundo en ese momento. Quiero volver a ver a la princesa Leonor. Antes de que se haga republicana de mayor. Si te gustan los mayores. De esos que llaman señores. Más arrugado una pasa lleno de dolores. Si quieres char un buen rato. Vete con mis y ligotas. Que tengo aquí un aparato pa' volverte loca. ¡Taca, taca, turro! 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 ¡Taca, taca, 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 taca, turro! que tenía una muleta que iba también con un pito para cuando daba marcha atrás, pues ahora es Taka Taka Turbo. Taka Taka Turbo. Sí, bueno, y estos jubilaron, que al parecer vienen de 2070 con el viaje del incenso, pero que no pueden desvelarnos nada del futuro. No sabemos si será un futuro distópico. Ellos saben entonces quién va a ganar este año en el concurso. Claro, bueno, en los próximos 50. ¿Tú te acuerdas cuando las entradas del Falla la pusieron por Internet y quisimos coger para Martínez Ares y no pudimos ni de broma? ¿Yo sí? Pero por lo menos aprendimos a decir, disculpen las molestias en cuatro idiomas. ¡Venga, por favor! La primera vez que este viejo es Chiricotero, en el vallan me hizo la tabla del gran teatro. Se colocó en aquello José Gabi está bueno, lo recuerdo como si fuera el año pasado. La primera vez como toque es inolvidable, por eso yo no olvido que te dije. La historia de mi Gabi tiene mucho que decir lo que jugar, la Champions League no lo descarte. Te dije que mantuviera la fe, quizás pude precipitarme, y vengo del futuro a confirmarte. De confirmarte que soy del Cádiz, con mi vena de conileño, amarilla corre la sangre y en el carranza corre mi sueño. Confesar que te quiero, Cádiz, aunque Cádiz no esté en mi cuna, ni en la viña tenga mi patio, ni en la galeca tenga mi luna. Pero tengo una fuertecita, que orgullosa lleva tu nombre, Marilena, puerta de Cádiz, sagrado barrio de pecadores. Tengo la casa de un poeta centenario, que se mudó siendo un chiquillo al balneario, y tengo horquilla como tú, marcando el paso, que más te puedo confesar. Viejos del futuro, son cocinas de la edad, un nuevo viaje, distinto camino. Y Cádiz siempre por destino, y Cádiz siempre por destino. Recordando el tipo del pasado concurso, esta chirigota en la que ya hacían gala de su Cádizmo, en este primer paso doble, bueno, nos apuntan que, si algo tienen claro, es precisamente que son esos, Cádiztas, a pesar de no ser de cuna de la capital, pero bueno, son de Conil. Bueno, es que el Cádizmo está de partido por toda la provincia, exacto, incluso, bueno, pues por ahí, hay muchos puntos por ahí que tienen el Cádizmo, hay muchísimas peñas por muchos puntos de España. Y bueno, ellos ya el año pasado, pues ya hicieron gala de ese Cádizmo. La Janda es muy Cádizta, ¿eh?, en general. Sí, en Medina también hay mucho Cádizmo, en Conil, como vienen ellos, en muchos puntos. ¿Te acuerdas cuando los reyes magos nos ponían los regalos, siendo unos críos? ¿Y oí? Pues a mi casa vino Chiquetete, y lo que me dejó fue el mueble bar vacío. ¡Gracias! 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 Es curioso que siendo niño venga tu padre O tu madre a decirte en plan que ya me tienes harta A recoger todos los juguetes que está por medio Y tu ropa que tiene el cuarto como una cuadra Con la boda retira tu plato de la mesa Y al ayudar las tareas de la casa Tendrás tu recompensa, un regalo super guay Una pistola, un balón o un escaletri En cambio si eres niña no es igual El premio que se le promete Un cubo y la fregona de juguetes Cuando llegan los reyes magos Los catálogos de la tienda Te presentan la cocinita con la chiquilla haciendo una besa Con las motos y los camiones Con las piezas de construcciones Los chiquillos son los modelos, estereotipos de los varones El deporte para los críos, las muñecas para las crías Para ellos los superhéroes y para ellas las princesitas Desde pequeños adoctrinándonos la mente El hombrecito productivo y valiente La mujercita servicial y obediente Se habla mucho de igualdad Para los adultos lejos de la realidad Diciendo niños no somos iguales La lucha contra el masivo Seguido estando en pañales Muy buena letra a la igualdad Pero la igualdad desde pequeñitos y pequeñitas Desde la educación temprana Donde hay que plantar esa semillita, ¿verdad Miriam? Exacto Juguetes que sean igualitarios Que no hagan distinciones de género Oye y en el pito En el arranque del paso doble Un guiño a la película de Robert Zemeckis Regreso al futuro El DeLorean Bueno aquí tenemos el DeLorean del incenso Que es una especie de autobús En vez de DeLorean es un autobús del futuro Cuidado, cuidado El TacaTacaTurbo Pues vaya control tiene El TacaTacaTurbo Ah, tiene claxon Tiene, tiene... Está bien, está bien, bien traído Y timbre ¡Y gola! 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 ¡ No sé qué tenía, Pejiguera. Tiene una manía, Pajillera. Tu vida había el Macoca X, vídeo, el Montuve y el Pumbo. ¿Pero qué está diciendo, joder? Tengo una vecina, Pejiguera. Tengo una vecina, Pejiguera. Que sube fotos al Facebook cuando le indignan cualquier delito. La basura fuera del contáine. Los coches mal aparcados con los mojones de los perritos. Sube fotos pa' que la compartan. La gente de todo el mundo, si la injusticia les interesa. Ella se cree que está haciendo algo bueno. Pero yo creo que mi vecina es una cieza. Porque yo tengo ciertos problemas con los riñones. Cosas de viejo me voy meando por los rincones. Ella me echó una foto en el momento exacto. De la parte de abajo y le dije, aunque me dé un infarto. Pero uno ponió que si me la sube yo la comparto. Con los colegas de viajecito, un cachondeo. Yo me hago serpico como morrito de postureo. Uno así, otro así, y otro así de esta manera. Con el rollo de la independencia. Con el rollo de la independencia. Los secuentos de independencia. Se vaya a jartar de letra de la independencia. Con el rollo de la independencia. Con el rollo de la independencia. ¿Pero qué está diciendo, joe? Con el rollo de la independencia. Con el rollo de la independencia. Y la nacionalidad de que por lo visto cualquiera tiene. Todos los políticos de España. Para confirmar su origen. Harán la prueba del ADN. Alberto Garzón de Izquierda Unida. Con el 70% posee sangre norcoreana. Con el 30% sangre cubana. Y Albert Rivera a 100% sangre colombiana. Susana Díaz. Susana Díaz está esperando más en la prueba. A Pablo Iglesias ya le salió que es de Venezuela. No cabe duda que la analítica más notoria. Es una que confirma de forma clara y resolutoria. Que Mariano Rajoy y Kifu y Devon vienen de Mongolia. Con los colegas de viajecitos a un casoteo. Y un capo suelto y con todo rico de postulero. Uno así, otro así. Y otro así de esta manera. Al carajo la cabera. No lo haría, se hacen selfies en el año 2070, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay que tener cuidado con la cadera, ¿eh? Bueno, pues ahí está esa tanda de cuplés. De estas chirigotas, regresos del futuro. Chirigotas del Sofri. Desde Conil. La vecina pejiguera ahí le ha dado mucho fuego, ¿eh? Sí, sí. Ahí está la respuesta del público, ¿eh? Han hecho un repasito después, ¿eh? Por la vida política. Bueno, pues ahí vemos el tipo y detalles del mismo. Como esos elementos escénicos que utilizan para... Con una chica en una de sus guitarras, Enrique. Sí. Mónica, que es una de las incorporaciones de este año. Creo que es la guitarra que tenemos más hacia... Sí, la que está afinando. Ahora mismo está en pantalla. Ahí está. Ahora ya no. Ahora está el Taka-Taka Turbo. Ahí la tenemos. Ahí está. Es una de las incorporaciones de este año a este grupo. De Conil. Vamos al Popurril. Me encontré conmigo mismo cuando era un chavalín, con 60 años menos y con lleno de barrillo. Quise contarle mi vida. Quise contarle mi vida. Paquirri. 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 Amén. Medellín. A todos lo curaremos. Ese 이름 está ganando. Ese invito está mejorando. Amén. Ese man�eto está ganando. Amén. La gente de donde vengo ya no come chicharrones Son ultra vegetarianos, son veganos, manda cojones A tanto llega la cosa que en el freidor de las flores Hacen honor a su nombre y ponen cartuchos de girasoles Hay que ver a una boda fui yo Y estaban todos los veganos explorando esta canción Soy vegano y vengo a tu casamiento A comerme las lezugas, los tomates y todos los pimientos Yo soy vegano y vengo a tu casamiento A comerme los cabeles ¿Qué tiene puerto en el cemento? ¿Dónde va tu maldito serrín? Tengo miedo mujer terrible que se cazondea de mí Por mi condición de gister y mi forma de vestir Me dicen que estoy anticuado, que mi moda ya pasó Y tengo que actualizarme para el siglo XXII Y empieza con la bromita Que gister con la palpita Que gister la pajarita Aju, aju Que gister con el penillo Que gister con los ancillos Que gister los tatuajillos Aju, aju Que gister, que gister, que gister Que gister, que gister Que gister, que gister Que gister, gister Gister doy una hoja y te vas a patear 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias.